Voy a ponerlo por acá. Y bien, entonces, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá presentes. Hoy tenemos como expositor a Andrés Bindes. Se especializa en temas de discriminatoria algebraica y geométrica con intereses particulares en lo que es la numeración de puntos enteros en poliaderos y triangulaciones en poliaderos. Entonces, Andrés obtuvo su maestría en matemáticas en la Universidad Estatal de San Francisco donde trabajó con los profesores Federico Ardila y Matías Beck. Posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Kentucky bajo el asesoramiento de Benjamin Brown financiado por una beca de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y en un mes empezará un National Science Foundation de los Doctora Fellow en la Universidad de California en Berkeley y en el Mathematical Science Research Institute. Y agradecemos a Andrés por estar acá y por su tiempo. Y hoy nos hablará sobre esta charla que se titula Apuntando puntos enteros en politólogos. Así que Andrés, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es... Ah, no, esta no es... ¿Pueden ver la...? ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí, correcto. Muchas gracias. Voy a decir que esta es mi primer charla en español, entonces tal vez se me salga un poco del Spanglish o algún anglicismo. Y para ser honesto, toda mi carrera matemática ha sido en inglés, entonces intenté traducir todo, pero ya ahí vamos a ver cómo me va. Y con la ayuda de Monse, que también está estudiando algo relacionado a politopos y combinatoria, tal vez me pueda ayudar. Bueno, empecemos con los protagonistas de esta historia, que son los politopos. Tal vez puedan reaccionar usando las funciones del Zoom. ¿Quién ha visto un politopo? ¿Quién sabe qué es un politopo? ¿Quién sabe qué es un politopo? Varios, varios. Perfecto. Pero tal vez algunos no, pero yo estoy seguro que alguna vez en su vida sí han visto un politopo. Aquí tenemos los sólidos platónicos, de izquierda a derecha, el tetahedro, el cubo, el octahedro, el dodecaedro, el icosaedro, que el estudio de los politopos en tres dimensiones fue, bueno, la gente dice que fueron los griegos, pero hay mucha gente, muchas civilizaciones que estudiaron esto también. ¿Pero qué es un politopo? Si tenemos un conjunto de soluciones de un sistema lineal de desigualdades y este sistema es acotado, las soluciones es un sistema acotado, este conjunto es lo que llamamos un politopo. ¿Pero qué es un politopo entero? A veces se les dice un politopo reticular. Si tomamos un politopo en el espacio RD, bueno, puede ser cualquier espacio vectorial, pero para nuestra charla vamos a trabajar en este espacio. y una definición es que es la intersección acotada de un conjunto finito de semispacios. Equivalente, otra definición es que es la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos. No definí qué es la envolvente convexa, tal vez rigorosamente, pero yo pienso, me gusta visualizar la envolvente convexa como si tenemos puntos en dos dimensiones, los ponemos en un plano, tomamos una liga, una banda elástica, la soltamos y la dejamos, la soltamos y nos da una figura. ¿Verdad? En tres dimensiones uno agarra unos puntos, los tira al aire y después los envuelve con alguna cosa, con un plástico y nos da una figura con lados planos. Aquí tenemos un ejemplo en dos dimensiones, que es el hexágono. Este es el hexágono construido por seis semispacios. Tenemos este semispacio de acá abajo, de este lado, y seguimos hasta construir las soluciones. Aquí a la mano derecha tenemos la envolvente convexa de seis puntos, de seis vértices. Y decimos que un politopo es un politopo entero si sus vértices tienen coordenadas enteras. ¿Vamos bien? Si tienen alguna pregunta, usen el chat y Juan Gabriel o Daniel o alguien me la puede preguntar. Hablemos sobre un invariante geométrico, que es el volumen, algo natural cuando tenemos alguna figura geométrica. Pero tenemos dos nociones, el volumen discreto y el continuo. Y es probable que hemos visto el volumen continuo más a menudo. Entonces aquí tenemos un cubo en tres dimensiones. Y el volumen discreto de un politopo se puede describir intuitivamente como el número de puntos de la cuadrícula que se encuentran dentro del politopo. Ya dado una cuadrícula fija en el espacio euclideano. Entonces tenemos una cuadrícula fija, está el politopo y nosotros queremos contar los puntos enteros. ¿Ya? El volumen continuo de un politopo tiene el significado intuitivo del volumen que atribuimos a los objetos cotidianos que vemos en el mundo real. Ya es decir, si llenamos el cubo con agua o algún líquido, nos da el volumen. ¿Verdad? Pero lo interesante es que uno puede puede encontrar el volumen continuo tomando el límite de esta función de conteo de puntos enteros. Pero no es una charla de análisis, entonces no voy a decir nada más sobre eso. Pero sí hay una relación entre lo continuo y lo discreto. Entonces la idea es vamos computando lo continuo discretamente. ¿Ya? Andrés, una consulta. Sí, sí. Digamos, esa definición del volumen, en principio, si se dejara fijo, si no se tomara el límite cuando tiene infinito, puede depender de la forma en la que uno lo encaje, ¿verdad? O sea, que si lo rota, que si lo mueve, que si lo traslada, ¿verdad? Eso puede variar, ¿verdad? Para lo discreto, sí. Ah, sí, 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 claro. Para lo discreto, sí. Pero nosotros normalmente vamos a tomar este, vamos, cuando pensamos sobre, fijamos la cuadrícula y fijamos el politopo en la cuadrícula. Entonces ya no voy a... Ok, claro, claro. Pero una buena pregunta, gracias. Entonces, otra pregunta es, ¿por qué deberíamos prestarle atención a los politopos? En primer lugar, los politopos son pura vida, son algo artísticamente bellos. Este, la segunda, el segundo punto es que los sistemas lineales están en todas partes, por lo que hay politopos escondidos en todas partes. Y los politopos son objetos aparentemente básicos, este, pero determinar su volumen es difícil. Entonces el cubo tal vez es un politopo fácil de descubrir el volumen, pero en general, si nos dan algún conjunto de puntos, tomamos la envolvente convexa, determinar el volumen de ese politopo es un poco difícil. Y esto resulta en que hay muchos problemas abiertos. Entonces la matemática nunca se acaba. Un cuarto punto es que muchos problemas discretos en diversas áreas de la matemática son problemas lineales, por lo que indirectamente piden el volumen discreto de un politopo. Entonces hay conexiones de politopos en el análisis funcional. Yo no puedo decir nada más sobre eso, pero sé que hay algunos instantes donde un politopo sale en esa área. Y los politopos aparecen en la naturaleza, en la ciencia, por ejemplo, en la cristografía. Esto lo acaba de aprender, que cristografía es la rama de la ciencia que se ocupa de la estructura y propiedades de cristales. Y aquí están unas imágenes con resolución alta donde podemos ver la estructura de algunos cristales. ¿Monse? Estoy viendo, el cristal de la izquierda es un politopo. Es... Si no lo envuelve, digamos, no quedaría como los puntos de más afuera. Sí, sí. Son como cuatro o cinco politopos conjuntos. Entonces estamos... Ah, ok, ok. Gracias. Sí, hay que notar que esto no es un politopo. Y gracias, Montse, por recordarme. Todos los politopos... Bueno, uno puede tomar un politopo y puede ser no convexo, pero para... Para lo que a mí me importa, todo va a ser convexo. Es decir, si tomo un punto dentro del politopo a otro punto, siempre es conectado adentro del politopo. del politopo. Nunca sale... Sale fuera de la envolvente convexta. Bueno. Ahora quiero darles a ustedes la oportunidad. Si tienen un papel, un lápiz, este... Dibujen en dos dimensiones. Este... Tenemos aquí una cuadrícula en dos dimensiones y dibujen ustedes su polígano favorito y determinen la área de este polígano. Si alguien quiere compartir, por favor, no se queden calladitos. Les doy un minuto. ¿Monce? Voy a seguir con las preguntas. Digamos, estoy haciendo el polígono preferido, entonces, ¿tienen que tocar los puntos? Porque, digamos, estabas hablando antes que los puntos tenían que tener valores enteros. Exactamente. Sí, sí. Las vértices del polígano que ustedes dibujen tienen que ser puntos enteros, que sean estos puntos negros. Gracias. Gracias por la clarificación. Gracias. 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 Ok. El doctor Jugalde dice que su hexágono tiene área 4. ¿Alguien nos puede decir cómo determinaron o averiguaron el área del polígono que dibujaron? ¿Alguien quiere compartir? Gracias. Ah, va. Ah, va. El hexágono no es regular, entonces, si tomamos, por ejemplo, estos 6 puntos, uno, ¿ustedes pueden ver dónde estoy marcando? Sí. Aquí tenemos un punto, dos, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Tenemos este cuadro, este cuadrado que tiene área 1, 2, esta mitad con esta mitad, son 3, esta mitad con esta mitad se hacen 4, entonces, tenemos un área de 4, perfecto, vamos, la idea aquí es que estamos partiendo el hexágono en partes conocidas, bueno, yo voy a, yo, ah, sí, 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 no, el área continuo, yo me facilité la, me hice la vida más fácil y tomé este triángulo, ¿verdad? El área continuo es, es, este, la mitad de un, de un cuadrado, entonces, es, es una mitad, ¿verdad? Entonces, como les dije antes, la idea es computar algo continuo discretamente, entonces, la pregunta es, ¿hay alguna relación lineal que incluye los puntos enteros, ¿verdad? Y nos da, este, el área de un polígano, entonces, ¿cuántos de ustedes han visto el, el teorema de Peek? Pueden levantar la mano, pueden, tal vez, tal vez no, no es tan conocido, pero, pero el teorema de Peek es, es bastante, bueno, es del 1899 y dice que para un polígano entero, es decir, un polígano con vértices, este, enteros, que contiene y puntos enteros en el interior y b puntos enteros en la frontera, el teorema de Peek nos dice cómo calcular el área del polígano y es con esta, este, con esta relación lineal. El área continuo es, este, es igual a el número de puntos interiores más la mitad de los puntos fronterizos menos uno. de manera equivalente, el número de puntos enteros de un polígano se determina por esta relación lineal, ¿verdad? Es el, el área más la mitad de los números en la frontera más uno. Para mí es realmente algo bonito porque, como seguiré diciendo, estamos computando algo continuo discretamente. Entonces, la pregunta es, ¿se puede esto generalizar a dimensiones más altas? ¿Qué es lo que pasa con dimensiones más altas? ¿Cuántos de ustedes piensan que se puede generalizar el teorema de Peek a dimensiones más altas? Pueden reaccionar con el chat. Algunos dicen sí. De alguna manera, la respuesta es sí. De otra es no. Es decir, que no hay una relación lineal que nos dé el volumen de un politopo. El contraejemplo es el tetraedro de Reeve. Entonces, si consideramos la envolvente convexa del punto 000, que es este punto acá, 100, 010 y 11h, donde h es un número entero positivo, que es nuestra altura, el volumen del tetraedro es h sobre 6. Es un tercer del área de la base multiplicado por la altura. Entonces, si notamos este tetraedro siempre tendrá cuatro puntos enteros, que son los puntos fronterizos, no tiene puntos interiores. Y si uno piensa un poquito más, puede notar que no va a haber alguna relación lineal que relacione el volumen con los puntos enteros, es decir, con los puntos fronterizos e interiores. Este es el contraejemplo de, el tetraedro de Rieff es el contraejemplo que el teorema de Peek no se puede generalizar a dimensiones más altas. pero sí hay alguna manera de obtener el volumen de un politopo todavía contando puntos. Y esto fue lo que hizo Eugène Erhardt, que fue un matemático francés, y lo hace tomando dilataciones enteras del politopo. Entonces aquí tenemos el triángulo original, el triángulo original, y tomamos la dilatación entera, aquí tenemos la segunda dilatación, la tercera, la cuarta, y puedes seguir tomándola, ¿verdad? Entonces tomamos un número entero positivo T, y otra vez definimos el volumen discreto de TP como esta función de conteo. ¿Ok? que vamos juntando los puntos enteros en la dilatación T. Entonces dejamos el L que sea el número de puntos enteros en la dilatación TP, y dejamos L sub P círculo denotar el número de puntos enteros en el interior de TP. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces la pregunta que se hace aquí es, ¿hay algún polinomio que cuente los puntos de la dilatación TP? Por ejemplo, en este triángulo, ¿verdad? Este polinomio que ustedes pueden notar que tiene los coeficientes del teorema de PIC, porque esto es en dos dimensiones, entonces, es decir, si sustituyo T es igual a 1, recubro el teorema de PIC. Entonces, este polinomio cuenta los números enteros, los puntos enteros en la dilatación T. Y también tenemos un polinomio para, un polinomio que cuenta el número de puntos interiores en la dilatación T. ¿Ok? El teorema de 1962 de Erhard dice que supongamos que P es un politopo entero, entonces, la función de conteo L, Lp y Lp círculo son polinomios en la variable T de grado D, que es la dimensión del politopo. Esto no es, toma un poco de trabajo demostrarlo, ¿verdad? el teorema suena un poco fácil, pero toma trabajo. Y este polinomio lo llamamos el polinomio de Erhard. ¿Alguna pregunta? Ok. Perfecto. En la combinatoria nos nos este András una consulta. El Lp y el empresario tienen el mismo orden. Sí, sí. Ok. Perfecto, gracias. En la combinatoria nos gusta codificar este cosas en funciones generatrices. entonces si tomamos la función generatriz del polinomio de Erhardt, definimos la serie de Erhardt como la función generatriz del polinomio, que es esto. Ok, que se ve aquí. No sé cuánto conocen de las funciones generatrices, pero para los que estudian análisis, a nosotros no nos importa este no sé cómo se dice convergence, pero alguien ayúdenme con esa traducción. La convergencia. La convergencia, sí. La convergencia no nos importa porque esto vive en el anillo de se llama el Ring of Formal Power Series, pero bueno, eso es un tema ya que nos saca de lo que estamos hablando, pero no nos importa la convergencia. Entonces, un corolario es que la serie de Erhardt es una función racional de esta forma que a mí me parece bastante compacta y llamamos el numerador de la serie de Erhardt el polinomio h estrella. Ahora, algunos que son fanáticos de la álgebra conmutativa pueden observar que esta función parece como una serie de Hilbert y es que la serie de Erhardt es una serie de Hilbert para una álgebra con grado. I don't know if I translated that. Es un este es el Hilbert series for a graded algebra. ra. Sí, un álgebra de love. Gracias. Entonces, si ustedes son fanáticos de la álgebra conmutativa, hay conexiones con la teoría de Erhardt. Bueno, descripciones equivalentes del polinomio de Erhardt. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en esta serie de Erhardt es un cambio de base y podemos escribir el polinomio de Erhardt con una base polinomial, que es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, si sumamos los coeficientes del polinomio H estrella, nos da, esa suma de coeficientes para politopos enteros, nos da el volumen del politopo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabemos sobre los coeficientes del polinomio de Erhardt? En primer lugar, es que el coeficiente principal es el volumen relativo. Y digo relativo porque podemos tomar un politopo que sea de dimensión, por ejemplo, en dimensión 2, que vive en dimensión 3. Entonces, el volumen relativo. Lo segundo que sabemos es que el segundo coeficiente es la mitad del volumen de superficie. Y en último lugar, es que el constante es siempre 1. Es decir, si ustedes me dan un polinomio que no tiene el constante como que sea 1, ya lo puedo ignorar como un polinomio de Erhardt. No corresponde a un polinomio de Erhardt de un politopo. Pero no se sabe nada más de los otros coeficientes. Soy fan de los ejemplos, entonces hagamos alguna pregunta. Sí, una consulta. si se sabe si son racionales o no, tampoco, ni siquiera eso. ¿Qué son? Si son números racionales. Ah, sí, sí, sí son números racionales. Ok. Eso sí lo sabemos, pero no, este, pero hay una rama en la teoría de Erhardt que se llama Erhardt positivity, que pregunta cuáles politopos tienen, por ejemplo, los coeficientes del polinomio de Erhardt que sean solamente positivos. Entonces, pueden ser racionales, pero cuáles politopos corresponden con coeficientes positivos. Si tomamos, por ejemplo, el, no lo escribí, pero si escribimos el polinomio de Erhardt del tetraedo de Riefft, es uno de los primeros ejemplos que nos da coeficientes negativos en el polinomio de Erhardt. Entonces, no siempre son positivos, pero una pregunta es cuáles politopos producen coeficientes positivos. ¿Y por qué nos gustan los coeficientes positivos? Es que como en la combinatoria nos gusta contar algo, entonces queremos algo positivo, si no, no lo podemos contar en maneras que nos gustan. Ok, hagamos el ejemplo del cuadrado unitario, entonces sea este politopo el cuadrado unitario, entonces la envolvente convexa es el conjunto de puntos que tienen como entradas cero o uno, entonces hay cuatro, cero cero, cero uno, uno, cero y uno, uno, ¿verdad? Esta es la descripción de desigualdades, tenemos cuatro desigualdades, ok, entonces aquí en rojo tenemos el, bueno, esto debería ser un cuadrado, pero tenemos el cuadrado unitario, ¿verdad? Y seis dilataciones, este es el mes del orgullo, entonces ahí puse unos colores para significar eso, pero ahora queremos, estamos interesados en contar los puntos enteros, ¿verdad? Entonces si tomamos T es igual a uno, que es el politopo original, tenemos cuatro puntos enteros, en la segunda dilatación tenemos nueve, la tercera dieciséis, la cuarta veinticinco, y sigue, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es el polinomio que corresponde a esta función de conteo? Y alguno de ustedes me puedan decir cuál es el polinomio? Me pueden escribir en el chat también. Sí, sí, exactamente es, tenemos una cuadrícula cuadrada de tamaño T más uno, entonces es T más uno al cuadrado. Ahora hay que generalizar esto a alguna dimensión general D. Entonces la pregunta es, ¿qué es la función de conteo en general para dimensión D? Entonces necesitamos contar los puntos enteros en esta dilatación T, ¿verdad? Entonces esta es la descripción de desigualdad. Entonces podemos observar que la descripción de desigualdad de de este de este politropo tienen T más uno opciones para cada X sub K, ¿verdad? Y hay D opciones. Entonces en general para el cubo unitario la función de conteo el polinomio de Erhard es T más uno a la D. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces la pregunta que sigue es ¿qué pasa con su serie de Erhard? Entonces esto otra vez es codificar el polinomio de Erhard en una función generatriz. Esto es lo que obtenemos cuando T es igual a cero t es igual a uno t es igual a dos t es igual a tres t es igual a cuatro y para algunos de ustedes que han estudiado la combinatoria tal vez puedan reconocer los coeficientes que aparecen como los coeficientes del polinomio h estrella o h estrella y estos son estos números algunos de ustedes lo reconocen tal vez no pero yo les digo este un teorema de en parte por Euler y en parte por Carlitz en 1953 es que el número ADK es conocido como el número Euleriano que es igual al número de permutaciones del 1 AD que tienen exactamente K descensos algunos de ustedes no son no estudian la combinatoria entonces voy a darles un ejemplo de qué es lo que estoy hablando por ejemplo hay que considerar D es igual a 3 las las permutaciones de 1 2 3 son estos 6 ¿verdad? y vamos a contar los descensos entonces lo que estamos viendo es estamos en este en este en este ejemplo ¿verdad? D es igual a la dimensión es 3 ¿verdad? entonces tenemos aquí 1 2 3 si vemos la posición 1 va al 2 no es un descenso porque el número sube y no baja entonces es 1 sube 2 sube ¿verdad? aquí el 1 sube al 3 pero el 3 baja al 2 entonces marcamos esto como un descenso ¿verdad? el 2 baja a 1 entonces marcamos esto como un descenso entonces tenemos 1 2 3 4 instantes donde tenemos un descenso entonces aquí hay cero descensos aquí hay cuatro descensos y en esta permutación hay dos descensos y esto corresponde al exponente aquí ¿verdad? en nuestro polinomio h estrella y el coeficiente pertenece o corresponde a el número de permutaciones con cero descensos nos da uno un descenso nos da cuatro y tenemos uno con dos descenso que es este ¿verdad? y esto es lo que yo menciono lo que he mencionado como buscando alguna interpretación combinatoria de los coeficientes entonces aquí los coeficientes para los coeficientes del polinomio h estrella del cubo tiene esta conexión con permutaciones y descensos bueno voy a voy a contarles una historia no sé cuántos de ustedes puedan hagan en el chat o algún signo con el zoom cuántos de ustedes han escuchado de pic o saben algo sobre sobre el matemático york pic bueno yo les yo les cuento un poquito sobre la historia o la vida de pic pic fue un matemático de de fue un matemático astriaco y trabajó en varias áreas tal vez es más conocido por el teorema de pic pero trabajó en creo que en análisis funcional y también hizo esto en geometría discreta en la combinatoria entonces ha trabajado en muchas áreas de matemática y pic era amigo con Albert Einstein incluso cuando trabajaba en la universidad alemana de en Praga él fue el que estaba encargado desde el comité de contratar a Albert Einstein como profesor de matemática física o de física matemática y pic era de de Austria entonces cuando cuando se cuando dejó de trabajar en Praga regresó a Viena y el el los nazis tomaron poder y en algún momento este pic regresó a Praga y lo 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 mandaron a este un este campamento donde vivió sus últimos años bueno creo que llegó al campamento y después un campamento de concentración no sé si así se traduce un concentration camp y después de llegar este campo de concentración que gracias Monse este entonces en el campo de concentración duró solo dos semanas y falleció a los 82 años una historia un poco triste pero así seguimos usando la matemática la bella matemática que nos dio aquí a mano derecha tenemos a Eugene Earhart que empezó este estudio de contando puntos en dilataciones de politopos y la historia de Earhart es que él fue maestro de secundaria por muchos años incluso él la matemática que él estaba haciendo lo estaba haciendo mientras enseñaba clases en la secundaria y algunos colegas le dijeron que bueno si estás haciendo trabajo a nivel profesional como matemático por qué no vas y sacas el doctorado entonces regresó a sacar el doctorado y terminó el doctorado cuando tenía 60 años entonces la moraleja aquí es que nunca es muy tarde para terminar el doctorado si hay algunos de ustedes que están interesados en sacar el doctorado que ya no lo tienen y este es el corte comercial de las historias matemáticas yo digo si usamos la matemática de algún matemático hay que saber un poco sobre su vida aquí hay unos detalles de la vida de Peek y de Earhart ahora hay que hablar un poquito sobre un politopo racional que es lo que yo me he enfocado en los últimos tres años bueno ahora ups ahora considere P como un politopo racional es decir los vértices tienen entradas racionales Earhart demostró algo más fuerte de lo que yo había presentado antes dado un politopo racional la función de conteo son cuasi polinomios en en variable t de grado d y periodo que divide q donde q es el mínimo común múltiplo de los denominadores de las coordenadas de los vértices de p bueno esto es es mucho y yo voy a les enseño un ejemplo para entender lo que lo que significa este teorema un corolario a este teorema es igual tenemos una función racional así de esta forma solo que este q está apareciendo en el denominador bueno hagamos un ejemplo pero ¿cuántos de ustedes han escuchado un cuasi polinomio? ok tal vez no tal vez nadie está bien yo les 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 defino que es un cuasi polinomio un cuasi polinomio es una función de esta forma donde no tenemos coeficientes como números racionales sino que los coeficientes son funciones periódicas en la variable entera t exactamente roberto polinomios que se repiten en periodos entonces esta definición no nos dice nada alternitivamente este esta es mi definición preferida de un cuasi polinomio que es exactamente lo que lo que roberto este puso en el chat que es este tenemos polinomios que se repiten después de un periodo entonces hagamos un ejemplo estoy revisando cuánto tiempo tengo como cinco minutos tomemos la envolvente convexa de estos cuatro puntos racionales y si ustedes pueden visualizar qué polígano obtenemos bueno si no aquí tengo un dibujo este p es este rectángulo original ¿verdad? noten que los vértices son estos cuatro puntos que son puntos racionales y solo tenemos tres puntos enteros ¿verdad? estamos tomando dilataciones enteras y en este caso si dilatamos por una dilatación par llegamos a un politopo entero y si tomamos una dilatación impar tenemos otro politopo racional ¿verdad? entonces el cuasi polinomio depende si la dilatación en este caso si la dilatación es par o impar y estos son los polinomios que cuentan los puntos enteros en esa dilatación si sustituimos t es igual a 2 obtenemos 3 6 9 12 15 puntos ustedes pueden revisar que estoy haciendo la aritmética correcta ¿verdad? y en este caso si es impar por ejemplo t es igual a 1 nos dan 3 ¿verdad? que son los tres puntos originales igual codificamos el polinomio el cuasi polinomio de Erhardt en una función generatriz y esto es lo que obtenemos y si notan por ejemplo estos son los coeficientes del polinomio h estrella y son simétricos los coeficientes son simétricos es decir aquí tenemos 1 1 3 3 12 12 parte de mi trabajo del doctorado nos da una idea de por qué esto este fenómeno ocurre pero tal vez les diga un poquito más en unos minutos bueno este es el corte comercial para motivar los que lean algunos de mis artículos este es el politopo que se llama el permutaedro si tomamos las permutaciones del 1 a D y entonces tenemos en este caso D es igual a 4 de este politopo viven en 4 dimensiones hay 24 puntos 24 permutaciones que las tratamos como puntos en 4 dimensiones tomamos la envolvente convexa y obtenemos este octahedro truncado que se llama el permutaedro una pregunta es si actuamos por un elemento del grupo simétrico en este politopo en este politopo el permutaedro que es lo que se cuáles son los puntos fijados en esta imagen estamos actuando por la transposización transposition ¿cómo dices transposition? transposición creo la transposición 1 2 ¿verdad? entonces lo que estamos haciendo estamos moviendo el 1 al 2 entonces aquí tenemos 1 2 1 2 que es el punto que está fijado entre estos dos puntos es este punto en medio ¿verdad? entonces geométricamente lo que está ocurriendo tenemos un plano x1 es igual a x2 entonces lo que estamos haciendo es estamos tomando una tajada del permutaedro por el hiperplano x1 es igual a x2 entonces lo que se fija es este politopo este en color azul ¿verdad? entonces una pregunta es ¿cuál es el volumen de estos politopos que ocurren como tajadas del permutaedro? y otra pregunta es ¿podemos determinar un problema es determinar la teoría de Erhard de estos politopos? entonces aquí tengo dos artículos uno es el de equivari volumes of the permitaedron que están en la revista discrete and computational geometry donde hablamos sobre el volumen de estos politopos y el segundo artículo es donde determinamos la teoría de Erhard de estos politopos está en el Proceedings of the American Mathematical Society bueno les doy una idea del trabajo pero no les voy a decir más para esta charla pero quiero compartir con ustedes otros resultados de la teoría de Erhard de politopos racionales entonces aquí tenemos un teorema que se llama reciprocidad de Erhard McDonald entonces si tomamos un politopo racional y sustituimos un valor negativo t tenemos una relación entre el número la función de conteo de puntos enteros y la función de puntos enteros en el interior del politopo y de una misma manera tenemos una relación con la serie de Erhard este teorema pertenece a una clase de teoremas famosos que se llaman teoremas de reciprocidad que son este que aparecen en la combinatoria entonces un tema común en la combinatoria es que empezamos con un objeto interesante para nosotros un politopo y definimos una función de conteo asociada a nuestro objeto para nosotros la función de conteo es la función de conteo de puntos enteros en el politopo ¿verdad? Para un valor t que sea positivo de números enteros positivos reconocemos que una función que la función es un polinomio en nuestro caso la función de conteo es un polinomio por el teorema de Erhard y si sustituimos un número entero negativo a la función de conteo reconocemos que esa función ahora cuenta otro objeto matemático en nuestro caso en el teorema de reciprocidad de Erhard McDonald este es la relación entre los puntos o una dilatación negativa y los puntos interiores del politopo ok ok una esta es la única demostración que voy a dar en la charla quiero darles o presentarles una demostración de el teorema de Peek ok este es el teorema de Peek que dice que el área es igual a el número de puntos interiores más la mitad de los puntos fronterizos menos uno ok dado que Pe es un polígano un polígano entero tenemos por el teorema de Erhard que la función de conteo son son polinomios verdad sustituyendo t es igual a uno nos dice que el número de puntos enteros en total y puntos enteros en el interior son c dos más c uno más c c c c dos menos c uno más c c c ¿verdad? Estamos sustituyendo el t es igual a estos polinomios el número de puntos enteros en la frontera de B es el número de puntos enteros en total menos los puntos interiores entonces esto nos da dos c uno ¿verdad? Si restamos c dos menos c uno más c c c c más c uno más c c c entonces lo que obtenemos es que los números interiores más la mitad de los números fronterizos menos uno es igual a c dos más c c c menos uno por el teorema de Earhart sabemos que el coeficiente principal es el área y que el coeficiente constante es uno entonces obtenemos que esto nos da el teorema de Peek una demostración rápida y fácil usando la teoría de Earhart ya que una charla de matemáticas de tener por lo menos una demostración entonces aquí hay una demostración del teorema de Peek usando la teoría de Earhart ¿ok? Algunos otros resultados en la teoría de Earhart para politopos racionales es el resultado de no negatividad de Stanley de 1980 que dice que los coeficientes del polinomio H estrella son enteros y no negativos negativos ¿ok? hay otro resultado atribuido a Stanley del 93 que dice si tomamos un politopo P en un politopo Q más grande donde tomamos alguna dilatación de los dos politopos que lleguen a ser enteros los coeficientes del polinomio H estrella de Q son más grandes coeficientemente vamos poniéndolos en orden son más grandes que los coeficientes de los polinomios de los coeficientes del polinomio H estrella de el politopo P un resultado mío con Ben Brown y Mathias Beck es que el polinomio H estrella de un politopo irracional se puede descomponer en una manera que reúne datos aritméticos simples de una triangulación e información combinatoria de la estructura de caras de triangulación esto es muy técnico pero hay alguna forma de descomponer el polinomio H estrella que nos dé información geométrica y usamos esta idea para demostrar el resultado de monotonicidad de Stanley porque la demostración de este teorema de Stanley originalmente es muy algebraico y yo espero que algunos digan que nuestra demostración es un poco más geométrica bueno para terminar los dejo con algunos problemas abiertos que es clasificar el polinomio H estrella para un politopo racional esto está abierto para politopos enteros entonces no tenemos alguna clasificación para los polinomios de Earhart en dimensión más alta que 2 entonces esto nos da una idea que es un problema un poco difícil otro problema puede ser podemos encontrar familias de politopos donde el polinomio H estrella es unimodal es decir que los coeficientes crezcan y después bajen esto está conjeturado para hipersímplices politopos de orden politopos alcobados politopos con triangulaciones unimodulares o politopos que tienen la propiedad de decomposición entera esto también pues es un poco técnico pero espero que les dé una idea que hay mucho que hacer otro problema es podemos estudiar las raíces de los cuasi polinomios de Earhart de politopos racionales en una dimensión fija y o con un periodo fijo este y de manera similar podemos estudiar las raíces del numerador de la serie de Earhart y antes de terminar este dejo estos problemas abiertos como una invitación si alguna cosa alguna cosa que dije en esta charla les pareció interesante este por favor envíenme un correo electrónico y yo felizmente pienso en problemas que podamos hacer matemáticas juntos entonces sería algo bonito y con eso termino la charla muchas gracias chau